Y después de un vídeo nos vamos a decir, Emilio Soy ese vicio de tu piel Que ya no puedo desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser Que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer La de la entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das Sueñas con mi amigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la venetora que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que te pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que regalás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la venetora que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que te dio Soy ese beso que te da Sin que te pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy lo prohibido Gracias Ahí están los bonitos aplausos Para la señora Olvita Felicita, felicita Ocupo su canción, felicita Ahora sí continuamos con Emilio Bienvenidos todos Los que están llegando Ahí está su casa La siente